Grupo OV, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Hoy entrevistamos a Julia Converti, una joven gerente general de la Fundación Arte Bá. Arte Bá es la feria que se organiza todos los fines de mayo en la rural, la feria de arte hecha por artistas y galeristas. Nos recibió en su oficina con su look que la caracteriza. Ella es nuestra querida amiga Julia Converti. ¡Nota! Hola, mi nombre es Julia Converti. Actualmente soy gerente general de Arte Bá, Fundación, que organiza la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Trabajo acá desde muy chica, desde los 19 años. Y ahora sigo siendo un poco chica, tengo 32. Cuando yo empecé, mi deseo por ahí era ser artista. Estudié en el Yuna, después de un paso y un coqueteo por el teatro. Pero realmente cuando entré Arte Bá muy joven, a los 19 años, mi vida cambió rotundamente porque me enamoré muy fuerte de esta tarea de producir y gestionar un evento. Me empezó a interesar más poder contribuir o ser mediadora para que los artistas puedan trabajar y mediar entre los protagonistas del medio del arte contemporáneo y no ser uno de ellos. Cuando uno habla de sistema del arte, se refiere básicamente a los actores principales que son las instituciones, los coleccionistas, los artistas, los galeristas, los coleccionistas, la crítica y, por supuesto, el público. Hay que trabajar para ampliar esos... Sobre todo, no sé, hablemos, por ejemplo, del coleccionismo. Hay que ampliar el coleccionismo y sumar nuevos actores o nuevos públicos que se comprometan con el arte contemporáneo y que lo puedan consumir. A consumir me refiero a comprar arte contemporáneo o simplemente poder conocerlo y consumirlo con la mirada. Arte Bá trabaja en ese camino como para poder ampliar un poquito el circuito del arte en relación a los circuitos de pertenencia, ampliar un poco el público y sumar nuevos públicos para también, bueno, que no sea tan elitista y que no sea solo un grupo único el que lo consume o lo habita. Recomiendo fuertemente coleccionar arte contemporáneo porque me parece vital vivir con arte contemporáneo. Me parece que es la producción del presente, de la actualidad, que es una manera de vivir mejor. Y además realmente creo que con eso como desmitificar, hay distintas maneras de coleccionar. Uno puede coleccionar con muy poco dinero o hacer una gran inversión. Pero en todos los casos uno compra algo que se va a valorizar. Y eso es importante. Yo no puedo vivir sin arte contemporáneo y espero que les pase lo mismo a muchos más. Bueno, me despido. Los espero a todos entre el 24 y el 27 de mayo en Arte Bá, en la edición 2013 de la feria, en la rural, para pasar un buen momento y comprar mucho arte contemporáneo. Muchas gracias, Julia Convertí por la nota. Felicitaciones por el puesto que te han dado como gerente general en Arte Bá. Nos vemos en Arte Bá el 24 de mayo para festejar la gran fiesta de ferias de galerías. Y a ustedes nos vemos porque hay más Gallery Nights TV. Grupo 11. Un grupo de personas.